Es un deportivo, lo mira entendido, un super sport equipado con sonido Le pisa y hace ruido, quemando pura lumbre, protegido con sus 38 zoomes Es un deportivo, lo mira entendido, un super sport equipado con sonido Le pisa y hace ruido, quemando pura lumbre Protegido con sus 38 zoomes Es un deportivo, lo mira entendido, un super sport equipado con sonido Le pisa y hace ruido, quemando pura lumbre, protegido con sus 38 zoomes La segunda versión, pero está más delicosa, billete deposita pa'l perrito de Reynosa Que cuente como la goza, como se gana el dinero El mero mero, papá de narco raperos, que de abajo primero empezó como se sabe Que la pasa con madre por las calles del valle Que siempre cuando sale se baja en la 38 Que la ha silberado, su primo está bien 18 Sistema un cremoso, enfiestados y con paca Ya por Falfurria es donde lo chingó la placa Carlos Villarreal, su primo que no lo deja Pa' adelante siempre y en alto la cabeza En un deportivo, lo mira entendido, un super sport equipado con sonido Le pisa y hace ruido, quemando pura lumbre, protegido con sus 38 zoomes En un deportivo, lo mira entendido, un super sport equipado con sonido Le pisa y hace ruido, quemando pura lumbre, protegido con sus 38 zoomes Fabián Mendoza, el terco de nuevo, la versión 12 apenas agarra vuelo Disfruta de lo bueno, los lucos ni se diga Sus amigos cercanos son igual que su familia Los procura y los cuida, nunca baja bandera Conoce bien el bikini, no es como la moneda Que tiene dos caras, esa gente no le sirve Decora con los buenos, con eso sí está bien firme Le brillan los rines, él maneja un camaro El famoso hace este, le gusta lo más caro El de la Silverado, que tan buenas y malas, altas y bajas pero siempre carga balas El deportivo, lo mira entendido, un super sport equipado con sonido Le pisa y hace ruido, quemando pura lumbre, protegido con sus 38 zoomes El deportivo, lo mira entendido, un super sport equipado con sonido Le pisa y hace ruido, quemando pura lumbre, protegido con sus 38 zoomes El deportivo, lo mira entendido, un super sport equipado con sonido Le pisa y hace ruido, quemando pura lumbre, protegido con sus 38 super Así nomás, un papá de los pinches alco raperos Pinche Lirito, la segunda versión pa'l compaderco Un perro especial, pa' todas sus racistas, pa' todas las cabrillas que no dejan ser bandera Pa' su primo Cardíos, pa'l Felipe y el Víctor Ya sabes, quemando purtro al pinche Bayer que es tu desmadre 2020, la segunda y las que faltan El pinche Lirito, cae ya La segunda y las que faltan